Pero bueno, Morales fue claro en el sentido que los gobernadores están con los pies del plato dentro de Cambiemos y dentro del apoyo al gobierno con relación a estas medidas. Por supuesto que la situación no es para nada feliz en materia económica, lo dijo Morales, que se tuvo que quedar hasta el final de la conferencia de prensa. Sí, no sé si es por eso o por alguna cosa que pasó en la reunión, no se lo veía cómodo a Morales. No, pero Rodríguez Larreta tampoco, fíjate la cara de los dos, porque están evaluando la situación económica, que es muy difícil y muy... Lo que pasa es que saben que más allá de la reunión iban a surgir preguntas de ese tipo, las que no querían. Yo te digo una cosa, conociendo un poco a los políticos, estaba más preocupado por las preguntas, las caras de ellos era qué me van a preguntar, más que por la respuesta, porque después sacó alguna sonrisa Morales con el tema del radicalismo, pero en una situación económica como la que vivimos, las preguntas siempre incomodan a los funcionarios, en este caso a los dos les tocó dar la cara.